Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago En este momento, el maestro 1-2 Está por empezar la partida final de la exhibición El maestro Valiviso contra Pepe de Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ahí está con paso si está la 1 todavía en esta mesa esa para el cuello si estoy poniendo la cuello sabes que no me gustan las mangueras yo estoy poniendo acá yo estoy poniendo acá es fácil estás ahí dígame 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 la estación y ahí ni a y a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que tumbarla Miren la cuella de los amigos ¿Y esto es lo más bien? Porque sí Porque sí ¿Se ve correcto o no? ¿O son los míos? ¿O no sí o no? ¿Está bien o no lo que estoy diciendo? ¿No es? ¿Está bien o no lo que estoy diciendo? ¿Y esto es lo que estoy diciendo? ¿Está bien o no lo que estoy diciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! No la vi ¡Gracias! ¡Gracias!